¿Qué es la pérdida de alma? La persona siente un vacío inexplicable, bloqueos y miedos que no termina nunca de superar. La experiencia traumática puede haber sucedido hace mucho, incluso en la etapa intrauterina. Si es una pérdida espiritual, es natural que la curación también deba hacerlo. Así lo entendieron los sanadores de las culturas ancestrales, quienes diseñaron técnicas para devolverle a la persona su conexión con lo sagrado en sí misma y el poder de crear una forma de vida alineada con sus sueños. La recuperación de alma es una técnica que podemos aplicar en nosotros para sanar en forma completa y que también podemos aprender para ayudar a otras personas. Porque, como nos han enseñado los maestros de la sabiduría ancestral, hemos venido al mundo para ser felices, mientras hacemos una contribución significativa a la comunidad. Y nada debe impedirnos cumplir ese destino sagrado.